Muy buenas tardes, solamente para informarle que todos los equipos nos encontramos muy contentos, todas las instituciones que conformamos el campeonato de la Liga de Ascopen, nos encontramos complacidos y contentos de haber recibido el gesto tan simpático del alcalde, el doctor Leiva, por haber donado a las nueve instituciones que estamos participando en la Liga, y todos saben que es muy difícil conseguir dinero para conseguir uniformes, pero gracias al apoyo incondicional, y también el doctor, un hombre identificado con el deporte, se ha hecho presente con la donación de los uniformes para los nueve equipos. También vemos a Umbrías que ha podido brindar también para el equipo técnico de los árbitros. Sí, también él, en el primer momento que vino a dar el play de honor para la inauguración del campeonato, vio las necesidades que estábamos pareciendo por una sombra para los miembros de mesa, los delegados de mesa. Y la mesa y las tres sillas. Y nos ha donado una mesa y tres sillas, cosa que necesitábamos con bastante urgencia para que las personas indicadas estén. El día de hoy, ¿qué equipos se están enfrentando? Hoy día tenemos un equipo de tradición, dos grandes equipos de tradición, la Alianza Roma, campeón del año pasado, y San Juan, como todos lo conocen, al nivel del Valle de Chicama es un equipo, una institución seria, y con bastante tradición en las copias. ¿El siguiente domingo seguirá este campeonato? Sí, domingo tras domingo vamos a seguir con el desenvolvimiento de este campeonato. ¿A quién le toca este domingo? ¿Ya está programado todavía? Sí, pero no recuerdo los equipos que tocan enfrentar el domingo, pero todos los clubes ya tienen su programación. De repente hay invitación a la población para que pueda asistir a ver, a espectar estos grandes eventos como es el deporte. Sí, y nosotros como responsables del desenvolvimiento de este campeonato invitamos a toda la población de Escope, a Roma y los pueblos alegaños para que participen, para poder observar a los jóvenes que tratamos de alejar del camino de la perversión, del alcoholismo, y que estamos haciendo el campeonato con esa finalidad, con ese propósito, y hacer después la invitación a todos nuestros amigos que vengan a presenciar el fútbol en Escope. Muy bien, señor Cotrino, muchas gracias. Gracias a ustedes. A muchachos, a su presidente, a su entrenador y a toda la directiva de la Alianza Roma, en verdad, les he invitado por su tribu de día. Y a la vez estaba pendiente de la entrega del trofeo porque ustedes ganaron el campeonato del Relámpago, ¿no? Estoy haciendo esta entrega de este trofeo y coinciden con la ventaja de ustedes. Ya como alcalde provincial, ya que esta liga lleva, este campeonato lleva a mi nombre, estoy comprometido con ustedes y también les he entregado un juego uniforme esta bendita de ustedes. Y creo que han jugado muy bien, en mérito a su entregador, a su directiva, y todos están muy contentos con nuestros trofeos que sigan para adelante. Y este trofeo, por el Relámpago, para su capitán, y todos están muy contentos con nuestros trofeos. ¡Gracias!